Eso no te tiene que afectar. Lo que tienes, las oportunidades son por tu capacidad. No porque si te quieran o no. Pues yo no quiero. Yo no vengo aquí a pedir limosna. Fercho, vienes aquí como cualquier otra persona. Con tus problemas, pero eres igual. ¿Sí? Pues fíjate que si me piensan dar el trabajo nada más porque estoy paralítico, no lo pienso aceptar, ¿cómo ves? Bueno, ¿entonces qué quieres de tu vida? ¿Ser un inútil pero orgulloso? ¿Estar atado a esa silla? ¿Mediocre? Perdóname. Perdóname, por favor, no. No, no, no quise decir eso. Mira, Tatiana, qué bueno que lo dijiste. Porque ahora sí ya sé lo que sientes por mí. No, no me malinterpretes, por favor. Fercho, perdóname. Mira, mejor me voy para que ya no sigas pasando penas ajenas con un paralítico. Fercho. Fercho, ven, espérate. Yo respeto tus decisiones. Finalmente no soy más que una desconocida para ti. Pero de todas formas quiero que sepas que cuentas conmigo en todo momento, para lo que sea. Gracias, Paloma. Lo que pasa es que... tuve una pelea muy fuerte contra Tatiana. Ay, Fercho. Perdóname que te lo diga, pero... es lógico que ella terminara hartándose de ti. Es obvio que está contigo solo por... lástima. A diferencia de Banana Records, aquí no buscamos el glamour, sino el talento y la autenticidad. Así que no esperes que las cosas sean fáciles. Vas a tener que trabajar muy duro. Sí. De verdad a mí no me asusta nada. Yo le entro duro a lo que sea. Pues bien, vamos a grabar un disco. Va a tomar tiempo. Tendrás que escoger los temas con mucho cuidado. Además vamos a hacer una producción muy cuidadosa. Ah, y déjame darte unos documentos para que los vayas estudiando. Son muy importantes en la política de nuestra empresa. ¡Sandra! No puedo creer. Muchas gracias. Si no hubiera sido por ti, me cae que hubiera salido corriendo en cuanto viera a Edgar. Para que en todo su mundo seas tú. Que solo tenga ojos para ti. Alguien que quiera compartir su vida contigo para siempre. Alguien que te ame de verdad. ¡Tatiana! Quédate ahí. Yo voy a ir por ella. Quédate ahí. Yo la voy a explicar y la voy a hacer para que te escuche. Tatiana, sí. Si me acerqué a Fercho fue porque me dijo que se habían peleado horrible y que a lo mejor terminaban. Y también porque me dijo que estaba enamorado de mí. Fercho te dijo que te ama. Me pidió que me acercara y yo por supuesto que traté de rechazarlo, pero él estaba muy insistente. y lo de eso fue fue porque me dio compasión. Ay, sí, por compasión. ¿No será que tú también estás enamorada de él? Yo también lo amo. Aunque al principio me acosaba, siento que con la cercanía y con el tiempo sin darme cuenta me fui enamorando de él. Quique, pues es que me siento responsable de que tú y tus amigos estén separados. Nunca pensé que el coraje de Jessica llegara tanto como para ponerte a elegir entre ella y tus amigos. Mira, Paloma, así pasaron las cosas y ni modo, no se puede hacer nada ya. Lo que no entiendo es por qué los chavos son tan intolerantes. Eso de que no quieran saber nada de ti mientras sigas andando con Jessica me parece demasiado. A ver, ¿los chavos no quieren saber nada de mí? No. ¿Tú crees? Pero, pero yo pensaba que la bronca no era conmigo. Pues, ya ves que sí. ¿Y todo? ¿Listo? Con permiso. Hasta luego. Hasta luego. ¿Ya quedó mi cuate? Ya quedó todo listo. Bueno, nada más lo estaba esperando para cerrar el trato, ¿no? Pues, está lo tuyo. ¿Está? Está bien. Está lo que le interesa. Seguro que no vamos a tener ningún problema con esta prueba. la única manera en que resultara positivo sería que yo fuera papá y el chamaquito. Pero como yo ni como me decía la mamá, pues va a estar difícil, ¿no? Bueno, lo único que importaba es que nos aseguraras el resultado. bueno, pues ya sabe, cuando quiera, aquí estamos. Hola. Hola. Esa cara. Marce. Marce. ¿Cómo estás? No manches, atrapaló, ya ni la muelas. Y tú apenas llegando, ¿eh? Te estuve esperando toda la tarde para que me ayudaras y quién sabe dónde rayos andaban, ¿eh? ¿Qué onda? Calma. La calma. Cuando te diga de qué se va a tratar, porque Carlos y yo estábamos en un lugar muy importante. Sí, 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 ya sé que todo es importante menos la cafetería. Adivina qué. ¿Qué? ¡Carlos va a grabar un disco! ¿Neta? ¡Neta, carajo! ¡No! Clotilde, Clotilde, por favor, ¿me podrías pasar a Tatiana, por favor? Ay, joven, Fercho, permítame. Tatiana es Fercho. Dile que no quiero hablar con él y que por favor no insista. Oye, amor, ¿qué es eso no se lo alebrije? ¿No es Eleazar? Sí, a ver, vente. A ver, córrele. ¡Ey, a ver, aguántalo! ¡Ya, ya, ya, chavos! ¡Alebrije, ya! ¡Ya! ¡Cálmate! Lo agarré en la movida. ¿Qué pasó, Eleazar? ¡Lo agarré en la movida! ¡No seas mentirosa! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No estás diciendo eso! ¡Ya, ya! ¡Diles! ¿Qué andamos haciendo a esta hora de la noche, eh? Pues, ¿qué voy a hacer? Pues, tengo mis cosas que hacer, ¿no? ¿Qué no puedo hacer en la noche o qué? Qué casualidad, vestido así. ¿Qué tiene? ¿Sigues de rata, Elebrije? Ya te dije que no, gato, no manches, pero no me quieres creer. A ver, entonces, dime, ¿por qué te acusaron de ratero? Ay, pues, ya no saben qué inventar eso. ¡Ebreje, dime la verdad! Es que, es que me da pena. Ay, a ver, picando, dame chance porque esté cercano. Gracias, yes. Ay, tú bien sabes que no tengo muy buenos antecedentes, que no. Era un ladroncillo, pero eso fue antes, mucho antes, antes, antes. En otra vida. Ahorita, pues, ya soy un poquito más tranquilo, pero, pues, no te acuerdas que también me robé una figurita de tu casa y hasta me mandaste el botellón, que no. Ay, sí es cierto. Ay, perdóname, ya ni me acordaba de eso, ya me siento mal contigo. Ay, disculpe, señor. La señorita Gina de Franco. Se acaba de retirar en este momento. Ay, qué barbaridad, no me diga. Ay, es que tenía que entregarle este, este paquete urgente. Si quiere, yo se lo puedo recibir. No, no, no. Este, mire, lo que pasa es que me dijeron que lo entrega personalmente. Sería mucho mejor que yo lo pudiera dejar en su oficina. Eh, pues, mire, la verdad, no, lo siento mucho, pero no, no puede pasar. Las oficinas ya cerraron. Pero tampoco pierdas la fe. A lo mejor un día de estos te encuentras a tu media naranja. Cleo, por favor. Por favor, te lo suplico. Por favor, dile a Tatiana que no me quiera hablar con ella. Joven, ya le dije que Tatiana no quiere contestarle. Por favor, no insista. Los únicos que he encontrado son estos. Pero, ¿sabes qué? Sé que no. Creo que ninguno es el de Clara, güey. Oye, ¿tú encontraste algo? Pues, pues, el John David de Clara, pues, ¿cómo que no? Pero, encontré unas fotos buenísimas de la Lorena Herrera que para qué quiere. ¡Por Dios! ¿Qué? Yo no aguanto esta cosa, güey. Ya no puedo. Te lleva contigo. ¿Dónde demonios tienes la cabeza? Bueno, me olvidé. Vamos a buscarla, ya. Clarito, te pedí, que me trajeras la agenda de cita. No, no, por favor. De verdad, ya está cerrado. Oígame, ¿qué no es usted el tipo que vino la otra vez con la tal Jessica Riquelme? No. Pero, por supuesto que sí. ¿Y qué demonios viene a hacer usted aquí? Seguramente esto es una trampa de su jefecita, ¿no? Vamos a ver. Pues aquí no hay nada. Lucas, acompáñame a la oficina. No sé por qué. Presiento que aquí está pasando el borrero. Y usted ya me le hace. Claro que sí. Vamos ahora a mí. No, no, no. Espera, señora. Oye, déjame pasar. No, no, perdón. Es que no os puedo dejar pasar. ¡Que me dejes pasarle! ¡Quítese de acá! Señor, mire, la caja sí tenía algo. Yo les juro que sí tenía algo. ¡Suéltame! Bueno, ya. Fercho, si quieres darles una explicación, dila, por favor. Fercho. Fercho, ¿eres tú? Fercho, no estoy para bromas, por favor. No, Tatis. No soy tu Fercho. Soy Leonardo.